hola qué tal chicos chicas dejadme empezar a las bravas vamos con un corte de la película concretamente el que ocurre en el minuto 80 de la misma escena en la que wendy shelley uval le pide a jack jack nicholson marcharse del hotel overlook huir con su hijo ante lo que siente como una amenaza terrible veámoslo y me just me gusta y así es tan difícil de crear un problema como este cuando finalmente hay una oportunidad de hacer algo pero en realidad estoy en mi trabajo puedo escribir mi propio ticket si volviera a boulder ahora, ¿no? ¿sabes? despejando las ruedas, despejando el coche y eso apelarás a ti wendy te he dejado mierda mi vida hasta ahora, pero no te voy a mierda vale lo habéis visto bueno ya sé que lo habéis visto claro pero lo habéis visto bien por si acaso volvamos a verlo comentando las imágenes lo primero que tenemos es el contraplano de jack en plano fijo ocupando casi el centro de la imagen de una temblorosa wendy solo vemos un escorzo la música de penderecki crece en forma de aullido breve inserto en primerísimo primer plano de danny aterrado breve inserto de la visión de danny que sirve de leitmotiv a la película con la sangre de los ascensores la sangre tiñe de negro el plano y entra la voz de jack antes de que regresemos a la secuencia cuando ya tenemos imagen jack se ha desplazado a la izquierda mucho más amenazante ya a nivel físico su rostro sus duras palabras buscan asustar buscan hacer daño cuando se pone de pie cubri cambia plano general la composición de este plano es tremendamente clásica siguiendo la regla de los tercios y donde la presencia física de jack de pie pero inclinado hacia ella es de superioridad absoluta frente a wendy sentada desconsolada y entonces pasa esto jack se mueve para salir de la habitación y cubrik le tira un plano largo para captar su recorrido y a medio camino para y verónica jack mira a cámara ahora que jack mira a cámara el jack nicholson actor buscando la aprobación de la toma en el director que ya sabemos que cubrik hacía miles de tomas para una misma escena o quizás fue jack torrance personaje que en su carácter fantasmático planta cara al espectador desafiándole intimidándole anunciando el horror que está por venir sigamos cubrik gira la cámara para no cortar el movimiento del actor y jack sale de la habitación todos los sabéis ya el control que ejercía stanley cubrik sobre sus producciones cinematográficas era tan absoluto que podía llegar a derivar en una obsesión incluso malsana sobre todo para los que le rodeaban así que volviendo a ver el resplandor el otro día este momento prácticamente me tiró del sofá quiero decir era la séptima octava vez que veía la película y nunca me había fijado en él llegué a dudar de mi cordura fin y al cabo el descenso a la locura es uno de los temas principales de la obra como se me podía haber pasado pero sobre todo como es que stanley cubrik permitió ese gesto a jack nicholson fue idea suya lo fue del actor nunca lo sabremos o al menos yo no encontrado respuesta en los varios libros que tengo de cubri que tengo bastantes libros de cubrik pero lo que sí queda claro es que el momento es tremendamente escalofriante una aterradora ruptura de la cuarta aparece en una película que ella de por sí es de las más terroríficas de la historia del cine el resplandor de stanley cubrik es una película de terror pluscuán perfecta que ojo ejecuta sus códigos genéricos dándoles la vuelta es un terror al mismo tiempo fantástico casa encantada fantasmas poderes telequinéticos e hiperrealista todo se muestra a plena luz como si fuera un drama familiar particularmente aterrador porque a stanley cubrik no le iban las cosas fáciles ni predecibles y al igual que había hecho con otros géneros el fantástico en 2001 una odisea del espacio el drama de época en barry lindon se adueñó del terror cinematográfico para hacerse lo suyo obligando al género a someterse a su particularísimo universo solipsista y proyectarlo así hacia el futuro totalmente renovado y transformado el como lo hizo lo vamos a ver ahora que esta es nuestra retrocrítica al servicio del resplandor y como toda la retrocrítica se empieza por la escala de planos ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Influencias literarias que tuvo Stephen King para su libro La Casa Encantada de Shirley Jackson, Los Relatos de Edgar Allan Poe, La Caída de la Casa Usher, con una casa enferma en continuo derrumbe, La Máscara de la Muerte Roja, con invitados en continuas fiestas de distintas épocas y lugares y colores, y El Hotel Azul de Stephen Crane, donde un hombre enloquece en un hotel y ataca al resto de personas influido presuntamente por el propio hotel. Al cóctel se le podrían añadir aún dos novelas más, Otra Vuelta de Tuerca de Henry James y La Casa Infernal de Richard Matheson. Stephen King tenía afirmado con Warner que él se reservaba el derecho de escribir un tratamiento de guión en caso de que el libro llegara a ser adaptado a cine. Sin embargo, Stanley Kubrick jamás consideró a King como guionista y se negó a leer el susodicho tratamiento. En su lugar, Kubrick, tan obsesivo como imprevisible, contrató a la escritora Diane Johnson, una especialista en novela gótica, al parecer Kubrick había considerado adaptar su novela de Shadow Nose del 74, a la que hizo viajar a Londres y trabajar durante meses en un interminable ciclo de reescrituras. El método de trabajo de Kubrick, según Johnson, fue el siguiente. Kubrick compró varios ejemplares de la novela y los despedazó, los canibalizó, desmembrándolos, rompiendo hojas y ensamblando en otro orden, cambiándola del orden de las hojas con miles de anotaciones, aquellas partes que sí que le interesaban. Aún así, las reescrituras no habían terminado cuando el rodaje arrancó. De modo que los actores cada día recibían nuevas páginas en diferentes colores sobre lo que iban a rodar ese día, como bien muestra el documental que Vivian Kubrick, hija de Stanley, Making the Shining, realizó sobre el rodaje de la película. Hay que decir que tanto Diane Johnson como Stanley Kubrick aportaron cambios básicos a la novela de Stephen King que hoy se mantienen como iconos absolutos de la película. Es más, como iconos absolutos del terror moderno. He creído interesante que más que solo listar los cambios, poder enseñaroslo, cómo habría quedado la película si la adaptación al libro hubiera sido 100% fidedigna. Para ello, mientras os comento los cambios, os vamos a enseñar tanto imágenes del resplandor como imágenes de la miniserie El resplandor Stephen King's The Shining de en 1997 que dirigió el freak del terror Mick Garris, rodada en el mismísimo Hotel Stanley donde el escritor concibió la novela. Que dice en las malas lenguas que Warner aceptó realizar el proyecto solo si King dejaba de meterse con la peli de Kubrick. Venga, vamos con ello. 1. La sustitución del topiario animal, el jardín con arbustos con forma de leones, por el bosque laberinto donde acabará atrapado Jack Torrance. 2. La idea de que todas las páginas escritas por Torrance en el Overlook para su novela sean en realidad la misma frase repetida infinitas veces. All work and no play makes Jack a dull boy. 3. Se eliminaron diversos elementos fantásticos como las avispas que resucitan o la manguera serpiente que persigui a Danny. 4. Se eliminó el campo de juego de Roque, así Jack podía cargar un hacha y no un martillo gigante, algo estrambótico. 5. Se convertiría a las hijas de Grady en gemelas. 6. En la novela, Tony era algo así como un viajero espacial, psíquico, que se presentaba como un amigo flotante de Danny. En la película, Kubrick lo sustituye como un amigo invisible que se expresa a través del dedo índice del pequeño. 7. Se eliminaría la explosión final de la caldera destruyendo el hotel. 8. Finalmente, Kubrick se cargaría al bueno de Halloran. Esa es la razón por la que en Doctor Sueño, la película secuela que Mike Flanagan dirigiera sobre la novela secuela escrita por King en 2019, pues Halloran aparece como fantasma, aunque en la novela esté bien vivo. 8. Más allá de elementos particulares, el cambio capital que Kubrick ejecutó en su adaptación fue aplanar el lado fantástico de la historia para acercarla a un terreno más realista. Kubrick, y eso es lo que más enfadó a King, le da la vuelta a la novela. Si en ella son los fantasmas, el hotel encantado, los que llevan a la locura a Jack Torrance, en la película la locura siempre ha estado ahí. Y será ella la que nos lleve al terror sobrenatural. Para King los fantasmas son reales. Mientras que Kubrick juega con las expectativas del espectador al dudar de las mismas, al hacernos creer que todas las apariciones pueden ocurrir solo en la mente de sus protagonistas, como si todos fueran presas del cabin fever que cita el señor Ullman en su entrevista con Jack. ¿Todas? No, todas no. Que en el último tercio de la cinta ocurre el único evento realmente sobrenatural sobre el que ninguna entidad física está involucrada. El momento de apertura de la novela. Dicho de otra manera, a King le interesaba el cómo la parte fantástica lleva a la humana a la locura, mientras que a Kubrick le interesaba siempre indagar en la maldad humana. La maldad en la obra de King está siempre dividida entre entes sobrenaturales y la tienda, Tommyknockers y personas reales, Misery, Dolores Claiborne, las personas de Apocalipsis, los personajes de Apocalipsis. Mientras que en la obra del muy nihilista, especialmente la última etapa de su carrera, Stanley Kubrick, la maldad se presenta de forma más compleja y con múltiples capas, como bien evidencian Alex en la naranja mecánica, el propio Barry Lyndon o, claro, el Jack Torrance del resplandor. Y es que para Kubrick hay fantasmas que dan mucho más miedo que los del hotel, el fantasma de la locura, el del maltrato, el del alcoholismo y el de la violencia que acaba por desembocar en asesinato. A Stephen King no le gustó la película. La tildó de tragedia doméstica con elementos sobrenaturales. Y lo remató con un categórico Los sentimientos son para los culebrones. Aún así, lo que King no puede negar es el indudable impacto que tuvo el éxito de la película en su propia obra. Tras el resplandor, la fiebre de las adaptaciones de Stephen King literalmente se disparó. Actualmente hay más de 60 películas que adaptan directamente novelas y relatos del genio de Maine. Me pareció una barbaridad hacer una cremallera con todas ellas, así que me he limitado a ilustraros todas las que se hicieron en la década de los 80, ya fueran adaptaciones del maestro o guiones originales del mismo. Espero que la disfrutéis. ¡Qué emoción te tiene que быть fácil! ¡Estame con una copa deรoux o dos! Yeah? ¡Ahora, chef de espera! Una vez escrito el guión, o casi escrito, le tocó el turno a los actores. Stephen King quería como protagonista a John Boyd, un rostro amable que hiciera más creíble la influencia de los espíritus de la casa en él. Kubrick dijo no. La Warner quería bien a Harrison Ford, bien a Robert De Niro, bien a Robin Williams. Kubrick dijo no. Porque Kubrick tenía claro quién iba a ser su Jack Torrance. Me refiero, por supuesto, al enorme actor Jack Nicholson. Nicholson, que había sido el intérprete elegido por Kubrick en su frustrado intento de llevar la vida de Napoleón al cine, era un actor tremendamente expresionista, capaz de ejemplificar solo con sus cejas y su sonrisa de diablo la locura en el filo. Algo que no cuadraba en la mente de King como en el hombre tranquilo protagonista que acabará cediendo al mal. Pero Kubrick no buscaba eso. Kubrick buscaba desde el primer momento que la inquietud se colara en los planos de su película. Y en la primera secuencia, el rostro de Nicholson es magnífico, cuando encaja, casi como una broma, la horrible historia del anterior guardián del hotel, Grady. Por eso, la evolución de Jack Torrance en la película es distinta a la de la novela. En el libro, Torrance irá paulatinamente adentrándose en la locura, mientras que en la película queda claro que algo va mal en su cabeza ya desde el principio. En lo que sí se irá adentrando es en el crimen, en el maltrato, en el pozo de la maldad más abismal. El Overlook y sus fantasmas son meros catalizadores. Kubrick, acostumbrado como estaba a moldear a sus actores para que eso no transmitiera ninguna emoción, pensar que Irdulea en 2001 una odisea del espacio, Malcolm McDowell en la naranja mecánica, Ryan O'Neill en Barry Lyndon, Tom Cruise en Nice White Chat, disfrutó muchísimo trabajando con un alma libre imposible de domar como Nicholson, que ya tenía el primero de sus tres Oscars, recordemos, gracias a su trabajo en Alguien voló sobre el nido del cuco del 75 de Milos Forman. Y Kubrick, repito, disfrutó tanto trabajando con él como disfrutó en su día tremendamente trabajando con Peter Sellers, otra bestia de la improvisación, en películas como Teléfono Rojo, Volamos sobre Moscú y Lolita. Otro asunto bien distinto sería el de Shelley Duvall, la actriz a quien Kubrick había conocido a través de las películas de Robert Altman como Nashville del 75, como Tres Mujeres del 77, ojos grandes y saltones, una dentadura prominente, una delgadez muy marcada, así como su palidez. Todo ello hacía de Duvall una actriz de físico cubista que a ojos de Kubrick le ofrecía la fragilidad necesaria para que ella representara todo el miedo, todo el terror que la película pudiera albergar. Ahora, Duvall vivió un auténtico calvario en el rodaje. Y es que no podían existir dos directores más diferentes que Altman y Kubrick. Si Altman dejaba siempre espacio a los actores para que estos tuvieran libertad absoluta a la hora de enfrentarse a su personaje como a las escenas, Kubrick era un tirano, exigiendo a la actriz repetir infinitas veces las tomas hasta que ésta alcanzara el grado de histeria y pavor que el cineasta entendía que era necesario. Asimismo, también negaba al resto del equipo que hablaran con la actriz para que se sintiera tan aislada como su personaje. Hay que decir que Kubrick fue extremadamente duro con ella. El horror que transmite la actriz en el resplandor es el horror que estaba viviendo en el rodaje de la película y que en el making of de Vivian Kubrick vemos claramente cuando se le está cayendo el pelo, cuando hay un momento que debe tumbarse en el suelo presa de un ataque de pánico o cuando Kubrick le pega una bronca tremenda por no estar preparada para rodar una escena. Y acción, Shelley. Acción, Shelley. Cut it. Nobody even said roll video. Oh, come on. What do you mean roll video? We're killing ourselves out here and you're going to be ready. I am too. I'm standing right by the door. No, I can't hear. When you came out like this, you said, it's a little bit desperate. We're sitting there because they say, wait a minute, and then you say on the radio, go. But when you do it, you've got to look desperate, Shelley. You're just wasting everybody's time there. I can't even get this good door open. On the record, I got such a bollocking because they said, turn over, and they said, video rolling and all that, and I got all ready, jump up and down, and then they said, never mind. Cut it. Aún así, el momento más duro para la actriz fue cuando se tuvo que rodar la secuencia en la que Jack la amenaza de muerte en las escaleras. Una secuencia que tiene el dudoso honor de tener el récord Guinness de mayor número de tomas repetidas de la historia del cine, 127. Según Duval, de los 13 largos meses que duró el rodaje, nueve de ellos se los pasó llorando. Años después, cuestionada al respecto, la actriz decía que no se arrepentía de haber vivido dicha experiencia, que se sentía muy orgullosa de la película, que Kubrick le dio el papel de su vida y que, eso sí, no lo repetiría nunca jamás. Para el resto del reparto, Kubrick contó con el pequeño Danny Lloyd, en la que sería su única película, el músico Scudman Crothers, que daría vida al cocinero Halloran, otro que también se derrumbó frente a la continua repetición de tomas del director, y con dos viejos conocidos, Joe Turkel, uno de los soldados acusados en Senderos de Gloria, y Philip Stone, el padre de Alex, en la naranja mecánica que darían vida a los espectros del resplandor Lloyd y Grey. Para construir el Hotel Overlook, seguramente el personaje más importante de la película, Kubrick se negó a salir de su residencia en Gran Bretaña y rodar donde quería King. El Overlook iba a ser así un hotel Frankenstein, construido a pedazos siguiendo la inspiración de distintos hoteles existentes. Para los exteriores se utilizó el Hotel Timberland Lodge en Oregon, que se llega a ver fugazmente en la película en una toma aérea, ya que lo que hizo Kubrick fue reconstruir su inmensa fachada en los estudios de Elstry en Hertfordshire. Por su parte, los interiores del Overlook son mezcla de distintos hoteles, aunque el que mayor sirvió de inspiración fue el Awanagi Hotel del Parque Yosemite, especialmente esa gran recepción con elementos nativos americanos. El método de Kubrick era el siguiente, primero construía los escenarios en miniatura para poder planificar con tiempo la iluminación que necesitaría cada decorado, y una vez hecho esto los construía a escala real y trabajaba en ellos con los actores. Cabe decir que aún con tanta planificación la película se acababa formando en montaje, donde Kubrick, aunque siempre trabajaba con montadores, era él obviamente el que tomaba todas las decisiones e iba ensamblando las partes, incluyendo distintas tomas de una misma secuencia. Quizás por eso se le escapara algún error de Rackord, como el plano en que Danny recibe la pelota desde la habitación 237 y donde la alfombra no concuerda en la continuidad de las imágenes, si es que creéis que Kubrick cometía errores de Rackord. O quizás será por otra razón. Sigamos. La configuración de los interiores del Overlook, de sus salones, pasillos y habitaciones, funciona como una contradicción espacial y plástica donde la unión de espacios no nos llevan a un todo coherente. Es una arquitectura imposible, como si cada espacio no se correspondiera con el siguiente ni por diseño, ni por colores, ni por decoración, ni estructura. Una deslocalización espacial donde las habitaciones tienen sus propias coreografías estilísticas. Si os fijáis bien, el Salón Colorado se suele presentar en plano general, con un fuerte uso de las simetrías, mientras que en el Salón Dorado siempre se entra con travelings laterales. Son muchas las voces de expertos que dicen que el Hotel Overlook posee tal disociación de espacios porque es una estructura viva, una arquitectura sintiente. Un ente abstracto que acerca el relato a un terreno tremendamente enigmático, extraño, elíptico, incómodo, incluso esquizofrénico. Ataca al espectador de forma subconsciente y a los protagonistas de forma directa. Porque el Hotel Overlook posee al final una estructura más mental que física, más de pesadilla que de realidad. Como si fuera un gigantesco cubo de Rubik arquitectónico, como un laberinto de Escher al que se ha abierto en canal usando de escalpelo una Steadicam. Patentada en 1974 por Garrett Brown, la Steadicam era un estabilizador para la cámara formado por un sistema de contrapesos y un brazo articulado que iba sujeto con un arnés al pecho del operador que permitía hacer travelings de seguimiento con total libertad, cubriendo grandes espacios y siendo tan largos como la toma requiría. El resplandor no fue la primera película en utilizar la Steadicam, dado que en 1976 Hal Ashby en Esta tierra es mi tierra, John Schlesinger en Marathon Man y John G. Abilson en Rocky ya tenían planos tomados con Steadicam. Pero sí fue la primera película pensada enteramente para que su forma estética y narrativa viniera dada por las imágenes líquidas de la Steadicam. Además, como Kubrick era Kubrick, contrató como operador de la cámara a su propio inventor, Garrett Brown. Junto al uso de la Steadicam, Kubrick, al igual que en 2001, una edición del espacio y Barry Lyndon, volvió a usar lentes de gran angular. Para definirla rápidamente diremos que las lentes de gran angular tienen una distancia focal más corta, dando un ángulo de visión mucho mayor, de hecho mayor que el del ojo humano. El gran angular se suele usar para retratar grandes espacios abiertos con una gran definición. Cuando Kubrick usa esas lentes en interiores dentro del Overlook, la amplitud de los espacios vacíos son aplastantes, mientras que los personajes son empequeñecidos. El efecto psicológico directo es, sientes miedo por los personajes. Y si nos ponemos creyentes y puristas, sientes miedo tú mismo como espectador. La mezcla de Steadicam en movimiento junto al gran angular empleado crea una tremenda claustrofobia a las imágenes e hizo que la estética del resplandor fuera un hito ya no dentro del terror, sino de la propia historia del cine. El punto de vista que Kubrick aplica sobre el resplandor es omnisciente. Es la mirada de Dios, quizá del demonio. Y eso nos queda claro desde su propio arranque en cámara aérea en los paisajes montañosos del Glacier Park de Montana, que fue rodado por John Harland, que ya he dicho que Kubrick no abandonaba su hogar en Childe Wickbury y Maynard en Gran Bretaña ni a punta de pistola, siguiendo el automóvil en el que viaja la familia Torrance como si este fuera una hormiga en un terrario. Secuencia, por lo tanto, que rimará a la perfección con ese plano que es puro fantástico, puro terror, donde Jack Torrance ve a su mujer y a su hijo en la maqueta del laberinto del Hotel Overlook. Las películas de Stanley Kubrick, especialmente a partir de 2001, son tremendamente frías, con abundancia de planos fijos, grandes planos generales, estilizados movimientos de cámara, la presencia de diálogos atonales... ...e incluso la propia interpretación panface de sus actores. En El resplandor, toda esa frialdad registrada en un entorno fantástico lleva a la película un terreno metafísico. Aquí no se dan explicaciones de ningún tipo, más allá de la asunción de que el hotel está construido encima de un cementerio indio. Pero no hay respuestas claras. Todo entra en un terreno terriblemente ambiguo y esquinadamente moralista que busca, de nuevo, dejar al espectador solo y, sin agarres posibles, frente al horror. Además, la película está plagada de encadenados, fundiendo unas imágenes con otras, como si lo fantástico se fundiera con el mundo real. Y es que El resplandor es un ejercicio de terror gótico, mansión fantasmas, pero tratado todo de una forma realista. Se coge el andamiaje gótico de la novela de King para aplicarle las formas gélidas del cine de Kubrick, como si mezcláramos a Edgar Allan Poe con Franz Kafka. Se devora la abstracción del año pasado en Marienbad, obra maestra de Alan Resnés, y los fantasmas se muestran a plena luz del día, como en esa otra obra maestra que es Suspense, de Jack Clayton. Kubrick coge el terror gótico y lo despelleja. Se mantiene la amplia mansión, sus múltiples habitaciones, sus fantasmas, sus ruidos, sus alucinaciones, para luego darle un enfoque radicalmente distinto, dado que en El resplandor no hay oscuridad. Todo está rodado, o a la luz del día, o con potentes luces que se filtran por las ventanas, imitando la luz del sol reflejada en la nieve. El resplandor es una película sin sombras, sin tenebrismo, así que los monstruos no pueden esconderse, sino que habitan a plena luz. De igual forma se elimina el barroquismo del género, aquí todo es austero, tremendamente amplio y con pocos elementos en el plano. Y para colmo, el punto de vista diferencial suele ser el plano general, de nuevo el enfoque total, nada de ir rebuscando en posibles detalles grotescos o terroríficos, sino enfocarlo todo a la vez en todas partes. Por último, la película está plagada de geometrías, empezando por la propia moqueta del hotel, incluyendo muchas simetrías, dando una armonía inquietante que nada tiene que ver con el estilo de terror gótico de las películas con casas encantadas que conocíamos hasta la fecha. Unas reglas básicas que Kubrick solo rompe en su película en sus minutos finales, cuando una Wendy, totalmente aterrada y alucinada, ve por fin a los fantasmas del Overlook, incluyendo, claro, el momento más What the Fuck de la película. Para conjugar gelidez expositiva y agorafobia pesadillística, Kubrick empleó dos formas básicas a la hora de emplazar los elementos de la película. El uso de la figura del doble, el doppelganger, y el uso de reflejos en espejos, que sería una extensión de la figura del doble. Miremoslo más en detalle. ¿Cuáles son algunos de los dobles del resplandor? Danny y Tony, las niñas gemelas, las dos mujeres de la habitación 237, dos fantasmas criados y finalmente los dos Jack, el que llega a trabajar al Overlook y el que siempre ha estado ahí. Reflejos. La presencia de espejos es continua en el resplandor, por lo que los personajes tienden a enfrentarse bien consigo mismos, bien con aquello que habita en sí mismos, que los aproxima al otro, al doble. Un lado más fantástico en el lado de Danny, otro más terrorífico en el lado de Jack. ¿Y os habéis fijado en los colores? El resplandor tiene una paleta de colores muy determinada que no deja de enfrentarse. El blanco azulado, que sobre todo viene de cruzar la nieve y la niebla y el rojo, el color más visceral de todos los colores existentes y que va asociado tanto a la sangre como al fuego. El rojo es violencia, es guerra, es ira, es agresividad. Por eso, a medida que la película va avanzando, cada vez se va llenando de más y más color rojo. ¿Queréis que los contemos? Rojo es el ascensor. Rojas son las columnas. Rojos son los sillones. Rojos son los dardos con los que juega Danny. Roja la ropa de Wendy. La sangre de las niñas asesinadas es roja. Danny tiene un jersey rojo. También una chaqueta roja, como su padre. Como los camareros del Overlook. En el Salón Dorado casi todo es rojo. Sillones, menús, el baño en el que habla con Grady es loquísimamente rojo. Las paredes por las que corre Wendy aterrada también son rojísimas. Hasta el vehículo oruga es rojo. ¿Y qué escribe Danny en las paredes? Red Room. ¿Y en qué color lo hace? En rojo. ¿Cuándo desaparece el rojo? En el final de la película, en la secuencia del laberinto, donde el bien triunfa sobre el mal, donde Jack Torrance es finalmente derrotado. Ahí vuelve esa niebla azulada, una niebla falsa para darle precisamente ese tono como de sueño, como la propia nieve que estaba recreada con toneladas de sal. La nieve blanca que acaba por enterrar a Jack, enterrar al mal rojo que habíamos perdido de vista en la etapa de mayor locura de la película. Vamos a hablar mínimamente de la música. Kubrick encargó a la ingeniera y compositora Wendy Carlos, una genia de la electrónica con quien ya había colaborado en la naranja mecánica. Pero al igual que hizo con Alex North en 2001, un odyssal espacio, la banda sonora que le entregó Carlos, Kubrick la descartó casi por entero. Algo parecido pasó con los carteles que le pidió a Saul Bass, gran Saul Bass, el cartel para la película y descartó casi todos los diseños que le envió Bass hasta que por fin le convenció con el mítico póster amarillo con el que desde entonces se identifica el resplandor. Eso sí, de la composición de Carlos conservó dos temas. Uno de ellos, el impresionante tema de apertura donde el músico jugaba porque reescribía y añadía arreglos originales del 10 Irae de Héctor Berlioz y al que añadía unos efectos vocales maravillosos de la también compositora Rachel Elkind. Para completar la banda sonora se usaron temas clásicos de Giorgi Ligeti, de Christoph Penderecki, de Vera Bartók, entre otros. No podíamos acabar este vídeo sin hacer un análisis de puesta en escena, un decoupage en toda regla. Así que vamos con una de sus secuencias más míticas, una película plagada de escenas míticas. Me refiero claro a la de Jack Torrance atacando a Wendy, encerrada en el baño, para él que se emplearon tres días enteros de rodaje y hasta 16 puertas distintas en una escena, por otro lado, que recuerda mucho a esa gran obra maestra del cine mudo llamada La carreta fantasma de Víctor Schostrom de 1921. La secuencia arrancaría justo en el minuto 120 de película con la cámara siguiendo a Danny y Tony mientras escribe Red Room en la puerta del baño. Cuando Wendy abraza al niño, que está gritando, Kubrick hace un zoom rápido sobre el rostro de ella para crear impacto. En el contraplano largo leemos murder, asesinato, en el reflejo del espejo sobre el que la cámara realiza otro zoom rápido. Sube la música y suena el primer golpe en la puerta. Corte al exterior con Jack dando hachazos. La cámara sigue embarrido el movimiento de los golpes, amplificando con el movimiento de la cámara la brutalidad de los mismos. Se combinan por cortes exterior e interior de la habitación hasta que madre e hijo se encierran en el lavabo. Aún en un espacio tan pequeño, Kubrick usa la stedicam para que la imagen tiemble lo justo. Cuando Wendy intenta salir por la ventana del baño, desde el exterior, Kubrick usa tanto el plano corto, así vemos que el espacio para salir es insuficiente, y el plano largo. La inmensidad de la falsa fachada del Overlook hace parecer a Wendy minúscula. Jack Torrance, en su locura, plantea toda la violenta secuencia con un no parar de frases cómicas. La mezcla de humor y horror es brutal. Vemos a Danny escapar por la ventana deslizándose por las toneladas de sal que hacen de nieve blanca. El plano corto de Wendy, atrapada en el ventanuco, no puede ser más claustrofóbico. La cámara sigue en plano frontal la entrada de Jack en la habitación cojeando como el jorobado de Notre Dame. Los violines de Penderecki cortan como cuchillos afilados. Ahora la cámara está detrás de Jack que sigue con lo suyo y parafrasea la llamada del escondite. Come out, come out, wherever you are. Wendy intenta salir una vez más pero incluso juraría que cada vez el espacio es más pequeño. Ahora, plano medio corto fijo lateral cuando Jack llega a la puerta. La expresión facial de Nicholson mordiéndose la lengua mientras llama no puede ser más aterradora. En su desquiciada cabeza, el asesinato es un juego de niños. Desde fuera en gran plano general, Wendy le dice a Danny que huya. El contraste de tamaño conjuga la claustrofobia de la ventana con la agorafobia del aplastante exterior. Ojo al contraste en el interior. Jack ahora imita al lobo feroz de los tres cerditos en plano fijo y sonriente. Se lo está pasando en grande. Dentro del baño, la cámara trastabilla. Es el terror que se adueña de Wendy. Vuelven los hachazos. Vuelven los barridos con la cámara. En plano medio, Wendy grita aterrada. En el libro, tenía solo unas cuchillas de afeitar. Aquí sostiene el cuchillo de cocina. Hachazos y gritos montan su propia sintonía del horror. Plano detalle del agujero que se está formando en la puerta. Momento mítico de la historia del cine. Desde fuera, vemos como Jack mete la cabeza en el hueco. Desde dentro, primerísimo primer plano fijo de Jack. Movimiento de plano súper rápido. Plano detalle de la mano de Jack intentando abrir la puerta. Cuchillazo de Wendy en plano medio. Corte en la mano en plano detalle. Primer plano de Jack sorprendido por el golpe y fuga al exterior para seguir la llegada de Halloran al hotel. El impacto que tuvo el resplandor en la historia. La historia de la cultura y la historia de la humanidad fue categórico. Ahora, no fue inminente. La película fue recibida con críticas ambivalentes. Algunas realmente malas, como la que le dedicó Pauline Cael en el New Yorker, que ya había atacado Pauline Cael en su día, 2001. En el New Yorker, Cael apostillaba que Kubrick no es solo un virtuoso de la técnica, sino que Dios nos ayude es un metafísico serio y aburrido. Rematando con un metachiste donde decía All work and no play makes Stanley a dull boy too. Y no olvidemos que nominaron al resplandor a dos premios Rats y los antioscars a peor director Kubrick y a peor actriz Duhal, tal como os lo cuento. Por suerte, con el paso de los años, la categoría del resplandor como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos ha ido asentándose sin discusión. Y no solo eso, si lo pensáis en términos históricos, el cine de terror, aunque había tenido precedentes en las manos de Hitchcock con psicosis o de Michael Powell con el fotógrafo del pánico o la ya citada película Jack Clayton suspense, que sería un claso antecesor de la película de Kubrick, siempre había sido tratado como un género menor, como si fuera indigno que un gran cineasta hiciera una película de este género. Y Kubrick era un gran cineasta, de hecho uno de los mejores que ha habido nunca, y que él se atreviera a hacer terror abrió el camino para que muchos otros también se atrevieran con el género, en cierta forma elevándolo, que hace nada hablábamos aquí mismo de Jonathan Demme o de David Fincher, pero la influencia del resplandor podría llegar hasta Ari Aster, M. Night Shyamalan, James Wan o Mike Flanagan. Mike Flanagan, director de la más que estimable secuela del resplandor, Doctor Sueño, donde las imágenes del resplandor se colaban en la propia película a modo de trampa antojo visual y dramático. Si os fijáis bien, el actor que hace de Jack Torrance, ahora ya completamente integrado, como un fantasma del Overlook, es Henry Thomas, el niño de ETL extraterrestre. ¿Y de quién es ETL extraterrestre? De Steven Spielberg, que fue precisamente quien presentara un precioso homenaje a la película de Kubrick en su película de 2018, Ready Player One. Y con esto ya hemos llegado al fin de la historia. Así que no hablaremos del doblaje al castellano de la película que dirigió Carlos Saura, de las distintas versiones, los distintos cuts que hubo de la peli, de lo que les costó rodar la secuencia de la sangre en el ascensor, o de cómo dos tontos muy tontos acabó rodándose en el mismísimo Hotel Stanley, donde 30 años antes Stephen King había concebido su novela. No, ya está. Ya nos hemos pasado de la hora. Así que solo nos queda despedirnos, agradeciéndoos vuestra fidelidad y vuestro cariño. De mi parte, de la de Verónica, un beso muy fuerte. De mi parte, de la de Verónica, un beso muy fuerte. De mi parte, de mi parte, de la de Verónica, un beso muy fuerte. Aún así, el momento más duro para la actriz es que te hago. O sea, estoy hablando bien, pero estoy con las manos diciendo no, no, no. Pero en Italia, ojo, en Italia dijo, o sea, lo que escribe en Italia es Il matino al oro invoca, que es a quien madruga Dios le ayuda, que es lo contrario de no por mucho madrugar amanece más temprano. Para construir el Otero, el Uberlug, el Uberlug no, el Uberlug, el Uberlug no, tío, el Uberlug no, para construir Gran Bretaña, Uberlug no. No tiene sentido, voy a, ¿no? Aquí en madruga, espera, pero tengo más, ¿eh? En Alemania dice, was du heute kannst besorgen das Versiebe Nietzsche auf morgen, en el alemán, este, natural mío, y de, que es, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es que tira de refranero, Jack Torrance, tira de refranero. Es que era un poco frascasca. Y una cosa más te voy a contar, todas las hojas, que son un montón de hojas mecanografiadas, hasta que encontraron una máquina de escribir automática, que tardaron mucho, todo lo hizo, fueron escritas a mano por Margaret Adams, la secretaria de Kubrick, que estuvo semanas mecanografiando la frase. Semana. Semana.